Que el hombre de mi izquierda tiene el dedo en el gatillo, pero está demasiado cerca, lo que hace que el hombre de mi derecha ya esté muerto, solo que él no lo sabe todavía y lo siento por su familia. Nueve segundos. Es lo que te queda para decidir tu suerte. Nueve segundos.